Hola que tal, bienvenidos a Jota 3.0 Bueno, primero vamos a ver el tema educativo que básicamente son los mecanismos de consenso que actualmente existen en el ecosistema básicamente estamos hablando de test primero el tema de Proof of Work, que es el que utiliza BTC en donde la prueba de trabajo básicamente consiste en la resolución de problemas matemáticos complejos que son obviamente algoritmos de la cual siempre hablamos fórmulas matemáticas que deben ser resueltas para validar transacciones y agregar bloques en esta red entonces de esa manera se ejecuta actualmente el mecanismo de consenso es la manera en la cual está funcionando la red o el reloj del mundo cripto que es BTC luego por otra parte tenemos la prueba de participación que es todo lo contrario que es básicamente la validación de transacciones de esta manera se valida transacciones y se agrega nuevos bloques pero en función de la proporción de participación que existe actualmente en la red acá tenemos ejemplos como Ethereum en donde vemos como de esta manera o de este mecanismo de consenso es por el cual está funcionando y pretenden ser escalables ahora el nuevo concepto bueno no tan nuevo pero sin embargo ya se encuentra en el ecosistema estamos hablando de la prueba de autoridad o proof of authority en donde tenemos nodos preaprobados llamados validadores en donde estos se encargan de validar transacciones y agregar nuevos bloques acá está para que cada uno pueda hacer su propia investigación debido a que en los módulos de GoShimmer por ejemplo nos dicen que parte de esto si nosotros lo vemos como tal termina siendo centralizado pero en la nueva red que se está aplicando en Shimmer pues estos nodos que son los que validan las transacciones o sea los validadores pues ya tienen cierta reputación en el ecosistema obviamente esta reputación lo ganan a través de la validación y la confirmación de transacciones son preaprobados preseleccionados por un voto comunitario básicamente y de esta manera pues son los nodos que se van a encargar de validar las transacciones en una red determinada entonces acá todavía hay mucho por estudiar mucho por escarbar pero sin embargo la idea principal es abordar estos tres conceptos muy importantes que van saliendo esto va avanzando cada día y simplemente tenemos que ir estudiando e ir viendo como va evolucionando ahora por otro lado pues tenemos noticias en cuanto al euro digital ya se apruebe en España hace unos meses no tenían ni una pizca de interés en poder hacer algo como tal de hecho Lagarte salió y decía que no estaba interesado pero como sabemos los medios de comunicación como siempre manipulando y dando el peor timing para que cada persona pueda tener digamos el ratio beneficio el peor del mercado y no se trata de darte la mejor jugada sino el peor timing y es como noticias como la que estamos viendo actualmente en donde ya se están realizando pruebas exhaustivas con euro digital ya ha empezado una prueba piloto y el banco de España es uno de los encargados en estudiar como serían las posibles implementaciones que va a tener el euro digital en la Unión Europea para este primer euro se ha elegido a la Fintech Española Money y su criptomoneda EURM ha sido elegida como banco de pruebas del euro digital esto no habrá que ver qué expectativas y qué resultados da el primer trimestre del año 2023 del presente año en donde se van a llevar pruebas pilotos en diferentes países con diferentes proyectos que podrían ser la base del futuro del euro digital así que bueno vamos a ver cómo se va desarrollando el euro digital por otro lado pues también tenemos acá la plataforma de computación multipartita segura de IOTA dirigida y propiedad de la comunidad también en donde por ejemplo un tema interesante acá estaban hablando del puente los puentes los bridge ok que nosotros siempre decimos acá en el canal que del tema de los bridge pues ya va a quedar así como va evolucionando las pruebas de consenso ok también pues la la acaparación que va a tener ok o la interconectividad que va a tener que existir entre redes para que pueda ser escalable el ecosistema va a ser interesante ¿no? dice que el puente acá podría conectar diferentes cadenas por ejemplo las tres de IOTA IOTA Shimmery Assembly y sus activos IOTA de Tangle se puede conectar con la máquina virtual que es lo que estamos esperando ¿verdad? la la salida de la máquina virtual en Shimmer u otras cadenas para que se puedan interconectar para que IOTA pueda usarse para intercambiar y generar rendimientos en la máquina virtual de Shimmer y también usarse en innovaciones Define ¿no? entonces va a ser interesante como es que van a aplicar y la salida la salida que va a tener Shimmer es decir un virtual machine al mercado porque independientemente del precio y a nivel especulativo pues sin duda va a ser un gran avance ¿no? en la tecnología tanto de IOTA como en el ecosistema en general al menos en DeFi y vamos a ver como esto se replica también en el Internet of Things ¿no? así que pues habrá que esperar y habrá que seguir viendo como se va desarrollando los oracles la custodia también y como esto pues va avanzando ¿no? así que también un pues un blog bastante interesante que pueden revisar cada uno y por otro lado pues para terminar aquí tenemos un gráfico de IOTA contra USDT realmente bastante alcista ¿no? desde los 16 centavos aproximadamente que fue el mínimo de finales del año 2022 y esto en H4 todavía se mantiene al alza ¿no? el precio dejándome fractales alcistas en ningún momento me da una señal de ventas ¿ok? esto es totalmente alcista con fractales en H4 que es la microestructura de un movimiento principal diario bajista ¿no? entonces vemos como el precio sigue trabajando al alza en H4 ¿ok? estos son fractales al alza pero sin embargo yo esperaría mayor confirmación porque esto termina siendo al fin y al cabo un retroceso de de un fractal mayor que es pues el semanal ¿no? entonces si bien es cierto hemos tenido una ligera recuperación en el precio pero pues acá todavía tenemos bloques de órdenes en ventas bastante fuertes ¿no? que el precio tendría que superar con mucha fuerza esperar una leve contracción e impulsar al alza ¿no? cosa que todavía no lo estamos viendo estamos viendo simplemente una microestructura de de un movimiento principal semanal que es bajista ¿no? entonces esto probablemente sean las actualizaciones que yo tenga a nivel especulativo y también a nivel a nivel fundamental que es el desarrollo de la tecnología que es lo que nos interesa más que a nivel especulativo ¿no? entonces bueno vamos a ver cómo se va desarrollando tanto IOTA como también Shimmer ¿no? que ha mostrado una ligera debilidad en estos últimos días ¿ok? simplemente esto viene siendo una consolidación ¿verdad? el precio impulsa el CISTA y termina consolidando ¿no? entre los 0.08 centavos y los 0.06 centavos esto no no ha hecho todavía ningún quiebre al CISTA ¿ok? tal menos en H4 el precio no da ninguna intención todavía al alza tenemos trabajando este fractal y también toda esta zona ¿no? entonces vamos a ver a ver cómo para dónde quiere dirigirse el precio si es al CISTA pues yo esperaría un movimiento bastante fuerte en esta sección para esperar una contracción y poderme meter en compras o pues por otro lado tendría que esperar un movimiento a la baja para pues ver qué zonas me deja por esta sección y poder poder venderlo ¿no? entonces vamos a ver no hay nada confirmado de momento y estas serían las últimas actualizaciones que yo podría traer ¿no? entonces espero que sirva de guía y conmigo será hasta una próxima oportunidad unidad ¿no?